Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Aston Martin DBX porque el Aston Martin DBX arranca su etapa de preproducción y bueno, como sabemos, el primer todoterreno de la automotriz británica de Gaidon acaba de dar los primeros pasos antes de ver la luz definitiva a finales de este presente 2019 y bueno, su aspecto definitivo queda un poco más claro con las recientes imágenes que ha publicado la propia firma automotriz británica y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, a lo largo del último año uno de los modelos que más interesa ha despertado entre los fanáticos del mundo motor como yo ha sido el primer SUV de la marca de Gaidon Aston Martin, es decir, el DBX y bueno, durante este tiempo se ha ido siguiendo la pista a través de los distintos escenarios que ha pisado ya sea las carreteras de Gales en el Reino Unido o Alemania, Oriente Medio o incluso el Círculo Polar Ártico y estamos siguiendo y se va a seguir haciendo lo mismo hasta el día de su presentación final bueno, se prevé que para fines de este presente año, desconociendo si será en algunas de las citas más relevantes del motor o en un evento especial organizado por la propia automotriz pero hasta que ese día llegue, el SUV británico sigue siendo tema de actualidad pues lo último que se ha conocido hace apenas horas tiene que acaba de entrar en preproducción además, aunque sigue siendo una incógnita, su aspecto definitivo las últimas fotografías que acompañan esta información de la automotriz no dejan entrever cuál será la imagen del modelo para el día de su presentación y bueno el lugar elegido para la fabricación del Aston Martin DBX es una antigua base militar situada en Gales precisamente es en Sat Adam la cual ha sido remodelada por completo para unas nuevas instalaciones de última generación muy llamativas estamos hablando de una fábrica que se encargará de manera exclusiva de este modelo como también del primer eléctrico del primer eléctrico de la marca de Gaidon Aston Martin o sea, del primer eléctrico de la marca de Gaidon el Rapid E cuya producción arranca igualmente a fines de 2019 con una extensión total de 364 metros cuadrados y tres hangares de grandes dimensiones donde se fabricarán a mano los productos de esta automotriz y bueno aunque todavía no se conocen detalles acerca de su sistema profusión se espera que el DBX ofrezca un rendimiento notable tanto en la carretera como también fuera ya todo hace indicar que va a tener un motor biturbo tipo V8 de 4 litros fabricado por Mercedes AMG bueno, y va a ofrecer como potencia 510 caballos y como par máximo 700 nm también se espera que reciba un bloque un motor V12 y un tren de profusión híbrido aunque esto tardará más en llegar y bueno, con esto me despido nos vemos adiós, camifuera, chao y bueno, me despido